Luego del estado de sitio, en cinco municipios de Sololá, autoridades de la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil presentan los resultados del incautado, 9.325 municiones de diferentes calibres, 1.630 bombas pirotécnicas, 122 lanzamorteros, 122 teléfonos y 63.460 quetzales en efectivo. Las acciones fueron implementadas por el presidente Alejandro Yamatey, el ministro de Gobernación y Ejército de Guatemala, con la finalidad de evitar enfrentamientos entre pobladores de los municipios de Nahualá, Santa Catarina-Extahuacán y Santa Lucía-Utatlán de Sololá. Las estadísticas dan muestra de más de 113 personas detenidas y 151 allanamientos realizados. Dentro de los delitos se encuentran infringir el toque de queda, violencia intrafamiliar, plagrancia y alteración al orden público. El acercamiento con la población fue importante para propiciar la paz entre comunidades y el trabajo de prevención del delito con la niñez y la mujer para motivar la denuncia.